Dejame crecer No es fácil desnudar tu corazón Para conocerte Tendría que te parar tu balcón Una noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser bien Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco por ti Porque te quiero Te lo juro Pero duro Si te quiero No te quiero Es un instante Déjame quererte Que me bastan cinco noches Junto a ti Déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Para comprensión Para comprensión Para comprensión Me bastan cinco noches Por favor No pongas tantas trampas al amor Y otra noche Y otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Y otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Y otra noche Para conocer Sinco noches Sinco noches Para estar Loco por ti Son sinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar Loco por ti Porque estoy Loco por ti Solo quiero Cinco noches Son cinco noches Para estar Loco por ti Es un lamento Que quiere estar Dentro de mi Son cinco noches Para estar Loco por ti Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar ser fiel Con cinco noches Para estar Loco por ti Es como cuentos Que te cuento Porque si Un laberinto Son cinco noches Para estar Loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas Al amor Son cinco noches Para estar Loco por ti Son cinco noches Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti